Jajajaja Andado en la clínica El que le trajo el clínico es blanco para joder Jajajaja Andado en la clínica Andado en la clínica ¿Cómo va? 12, 18, 24 Los primeros 200 llegó muy lento 12, 18 32 36, 2 36 Sí 48, 3 con 12 ¿Qué? 48, 3 con 12 Demarando 54 y fracción ¡Gracias!